Radio Darío cumplió 70 años de informar a la población. A lo largo de su historia ha sido destruida en seis ocasiones. Todas por la misma razón, informar la verdad. A partir de abril 2018, el equipo de prensa de Radio Darío denunció las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de quienes participaron en las protestas antigubernamentales. Para callar a este medio de comunicación, políticos, locales y paramilitares incendiaron la radio el 20 de abril de 2018. Un vigilante de la radio sufrió graves quemaduras. Otros 12 colaboradores escapamos de la muerte. Con equipos calcinados pero con la moral intacta, Radio Darío reabrió transmisión 48 horas después. El 30 de mayo de 2018, delincuentes armados encañonaron al Guarda de Seguridad y destruyeron equipos de transmisión. En agosto del año pasado, el director de Radio Darío, Aníbal Toruño Girón, se exilió por amenazas de muerte y encarcelamiento. Y en noviembre, las represalias continuaron en contra de las unidades móviles de Radio Darío, interceptadas por la policía en León. Dos colaboradores fueron retenidos por más de ocho horas en la delegación policial. En diciembre de 2018, las instalaciones previsionales de Radio Darío fueron allanadas por la Policía Nacional. El personal de este medio de comunicación fue amenazado con cárcel. Tres compañeros fueron llevados a la delegación. Ese día, la policía robó nuestros equipos celulares y computadoras portátiles. El año 2019 inició con la destrucción de nuestra torre de transmisión. Posteriormente, el 29 de enero, el jefe de prensa de Radio Darío, Leo Cárcamo Herrera, fue detenido y agredido verbal, física y emocionalmente por el comisionado de la policía en León, Fidel Domínguez. El área de prensa de este medio de comunicación inició a trabajar de forma clandestina. Pese a ello, la radio continúa asediada de forma constante. La madrugada del 7 de septiembre, paramilitares a bordo de motocicletas se realizaron pintas de odio en la fachada de Radio Darío y en la casa de nuestro director. Ese mismo día, Aníbal Toruño llegó a la ciudad de León junto a miembros de la Alianza Cívica, desatándose una persecución en contra de él. Miembros de la Alianza Cívica fueron atacados ese día. La agresión era para el director de Radio Darío. Ante el retorno al aire de los programas Centro Noticias y Libre Expresión en nuestra plataforma análoga, persiste el asedio de la policía con las sirenas activadas. A pesar del hostigamiento y la persecución a Radio Darío, mantiene al aire cuatro productos informativos, dos en la plataforma digital y dos en la frecuencia 89.3, todos con el objetivo de acompañar al pueblo en su demanda de justicia y democracia, haciendo valer el derecho a la libertad de prensa. Estamos comprometidos con la verdad.